bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a enseñarle otro rally track del 2023 muy potente compa así es es free to play o pay to winita te vas a dar cuenta que ya tener este vídeo lo mejor te sirve si te quieres hacer una rally track parecida se lo hace a mi compa chilver y que me preguntó el vídeo ahí anda carnal pidió mixto de 5 muchas veces piden mi tropa y hay que ir analizando el que ir viendo cómo es este desmadre de las rally trap porque muchas racitas me manda mensaje bro y pues aquí está este tipo de vídeo que a muchos les sirven espero que te sirva mi compa para que vayas viendo recuerda si quieres saber más de esta trap o mandarle mensaje a mi compa chip compa así es bueno míste 5 bien nada mal ya se la sabe no podemos estarle diciendo entonces son cositas porque crea bien no hay trate 5 le enviaron de 4 y pues invierte 5 hay que ponerse la fila de 5 hay que enviarse de 5 así es o sea como sea que 5 como más que se ve un poco de iniciado bueno es el mismo rival que a quemó al compañero anteriormente no sé si se vio se pidió hace unos días que era una rally trap pero tenía pues pocas catapultas más o menos es lo que estuvimos analizando el brazo el bracito me dijo no güey es que tiene pocas catapultas le hace falta catapulta al tío del anterior vídeo que el brazo ya tiene muchísimo tiempo haciendo vídeos y si le faltaban catapultas y también le faltaban de dos así que pues se ponga las pilas del compito ya sabes del vídeo anterior entonces ahí estaba el conde creo que le sacaron la guarnición hasta no sé nada viendo si dos líderes pero como él maneja la otra cuenta del nivel también creo que el solito andaba haciendo todos los movimientos alterados con un emulador neta no sé pero hay que hacer eso compas si te das cuenta se piden dos líderes uno para matar y otro para dejar la impresión para que te potencie el altar y para que te potencie pues la prisión compas y es por si no sabías ya sabes ahora entonces esta rally trap es parecida a la del brazo pero el brazo es 100% free to play compa la diferencia y además él fue contra 11k pero está también está también es muy potente es parecida pero sinceramente estuvo analizando y si es muy muy parecida pero hay una sorpresa que tiene el chiver y parece que el chiver tiene armadura mítica pero a veces la usa a veces no depende depende la situación por eso te digo la neta no se no te podría decir si tiene bueno una armadura mítica porque nunca se la visto pero dicen ahí los compadres que él tiene una madura ya pasada de lanza pasar reata aquí está el titán de 7 billones de pueblo entonces ya tenemos el bracito ya tenemos el compa chile que también el chile me presta su cuenta trampan solo como el que se dedica a las trampas él y envía esa cantidad porque hay muchos compañeros que también quieren ver no hay que hacer aborazado carlan hay que compartir esos puntos también entonces es parte es parte del show compadre ya sabe deja tu like por el tipo de vídeos para subirlos muchas gracias a todas las recetas que nos siguen por las redes sociales deja su pack en light bueno compa y va andaba checando la armadura a ver qué tal a decir a lo mismo ok ok y infantería al parecer compa así es recuerde que más o menos estos rivales pegan más ritmo más de 900 por ciento entre mil por ciento más o menos lo también estamos analizando creo que tiene un 9 50 mil por ciento con unos comentaré porque no tiene muchos créditos 12 hasta el chiver y según esa la falsa según esa es la falsa la verdad es 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 no alcanza a ver un poco y mítico con morado pero según esa la falsa güey entonces con la real no pasa vamos a ver a ver 29 millones 31 millones de tropas web así es compás luego 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 ok torbenos en tu cola 1 de 5 le ayuda un montón compadre muy buena está buenísima web arma le decía yo nada más de cura porque tienen 5 de poder pero no tú crees que la arma no con pata muy duro tienen 5 de tropas y pues ahí la t5 es bastante bro infantería y pues se ve fácil güey se ve fácil a como lo lo toma el web y este gremio japonés asiático bro durísimo y pues citamos a ver las tropas que tiene el compa chil y pues este gremio japonés a ver y a ver creo que 9 compa aquí está mira 1.6 tiene poco rango 8 millones lo que le estaba diciendo el conde la otra vez no está diciendo de una composición aquí está en la real composición a los fritos play hemos citó suito play entonces hay para que mire carnal y si te creas en una realidad esto también puede encontrar pues es parecía la del del brazo y el brazo como que tiene más de 4 la frito play dice y la fe y wey es lo que te digo pues trae la fe y según la fe y no manches puede ser a la real web una pasada bro bueno gente pues existió un movimiento muy buena jugada muy buena atrapada sinceramente y ahí se calmó el tío pues si tiene una buena cantidad de tropas de esa cantidad de tropas pues si te cuesta llegar pero hay que hay que hacer el evento de 120 todo el tiempo y pues está muy buena la composición realmente vaya 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 las catapultas excelente no pues así así está el movimiento compa hubieras puesto la otra dice el megalón a ellos lo con ellos lo conocen el megalón como que ya saben por amor está la falsa güey pero qué falsa tiene güey es la free to play para él yo creo la falsa de este hay más o menos para que vean que pues los porcentajes de esa aunque sea la falsa son arriba de 500% recuerden que también lo que te ayuda mucho son las armaduras bueno reza espero que haya gustado el vídeo una de las relitras más potentes que hay te puedes agarrar esa composición para también encontraron cerca lo que sean sólo vasos al sol emperador sembrador y al 15 la razón raza nos vemos otro vídeo adiós ánimo